Para informar sobre las acciones que desde el 2011 al 2014 se han realizado en el área municipal de educación, entre las que cabe destacar la gestión, el control, supervisión y trámite del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Linaria en materia de educación, el mantenimiento de centros docentes que imparten educación infantil de segundo ciclo, primaria y educación especial, continuando con un sistema de autogestión de los centros cuya supervisión y trámite se realiza desde el departamento y con un presupuesto anual de 125.000 euros, que se distribuye entre los centros existentes atendiendo a una serie de variables que están consensuadas con los afectados, como por ejemplo son el número de alumnos de cada centro, la extensión del centro, los servicios ofrecidos por los centros, etc. También se han acometido obras especiales que facilitan la conservación de los centros utilizando los medios que nos ofrecen los planes de empleo. En este caso, en el verano del 2014 se dio un impulso importante, ya que se realizaron trabajos de pintura y albañilería, entre otros, que mejoraron de forma significativa el estado de los centros y se ha conseguido una modernización de todos los colegios de Linares, la cual ha sido total en aquellos de mayor antigüedad, como por ejemplo el colegio Tetuán. Puesta en marcha de la Escuela Infantil Municipal de la Estación de Almería, que incluyó licitación, adjudicación, control, trámite y supervisión del suministro del equipamiento de la escuela. También la licitación, adjudicación, control, trámite y supervisión de la gestión del servicio público educativo de escuelas infantiles municipales. Estos son las de Rayana en La Paz y la Estación de Almería, de la que actualmente es concesionaria la empresa Handalo. También se ha realizado un control del asentismo escolar en colaboración con el equipo técnico de orientación educativa Linares-Sandújar, de la Delegación Provincial de Educación y Deportes, a través de la participación en sus sesiones y el envío de cartas de advertencia a los padres y madres de los alumnos y alumnas asentistas y abandono prematuro de la escolaridad. También se realiza, como todos ustedes saben, la campaña institucional Linares-Ciudad Universitaria, que comprende, entre otras actividades, la confección de camisetas con el logo Linares-Ciudad Universitaria, soporte material, esto es, dístico y carteles, cuña en la emisora de radio de mayor difusión en la zona, expos publicitar en televisión Linares, anuncios publicitarios en periódicos digitales, etcétera. También se realizaron una jornada de prevención de drogas en 2015, también se ha realizado una actividad recientemente de planetario con la asistencia de más de mil niños, niñas del tercer ciclo de primaria, que tuvo lugar en el Museo de Interpretación Minera y en distintos centros docentes, dependiendo de si tenían una o dos líneas. También, y también de lo cerca o de lo lejos que estaban del museo, se les facilitó, por ejemplo, al Colegio de Andalucía o a la Estación Linares-Baeza, el que se fuera al centro y no los niños se desplazaran al museo. También la gestión de actividad a petición de otros organismos, como por ejemplo la Diputación, se ha realizado una visita al Palacio de Villadón Pardo, u otras concejalías, como por ejemplo las visitas que se realizan acá. También se ha realizado una renovación del Consejo Escolar Municipal, habiéndose celebrado alrededor de tres a cuatro reuniones anuales. Y también, como no, una financiación de los gastos de funcionamiento del Centro Educativo Permanente Paulo Freire. Por último, indicar y resaltar que el Ayuntamiento de Linares obtuvo el primer premio Educación de la Ciudad 2013, entre todos los municipios que optaron a él en Andalucía. Y debemos recordar que la Consejería de Educación otorgó a la ciudad de Linares este galardón gracias a la labor de los centros de enseñanza, asociaciones, universidad, policía local y nacional, protección civil, áreas municipales y toda la comunidad educativa de nuestra ciudad. Porque si su magnífica respuesta e implicación en todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento, este reconocimiento no hubiera sido posible. También, como no, recordar entre las actividades todas importantes destacar la Mesa de Emprendimiento, que tiene como finalidad sensibilizar y fomentar el espíritu emprendedor. En materia de medioambiente, charlas sobre el medioambiente urbano, el ciclo del agua, los residuos urbanos y su tratamiento, la Agenda Local 21, reforestación, etcétera. A través del programa Biblioteca Escuela y en colaboración con los centros educativos, también se fomenta el hábito lector global con actividades como plan de animación lectora, mañanas de fábula, bibliocorrespondencias, noches temáticas, tardes de fábula, etcétera. Desde el área de igualdad, el proyecto ALBA de atención a menores víctimas de violencia de género y el programa Mujer, Salud e Igualdad Rita Levi. También se han utilizado los recursos humanos, sociales y patrimoniales de la ciudad, haciéndolos accesibles para toda la ciudadanía mediante la realización de visitas guiadas, elaboración de cuadernos didácticos y material audiovisual didáctico que se proyecta en los museos. Además, en este punto habría que añadir las actividades que se están realizando en Cástulo. Desde el punto de vista de la educación vial, se desarrollan con las escolares actividades en el Parque Infantil de Tráfico y, como todos ustedes conocen, el Concurso de Educación Vial. Semana de Prevención de Incendios, con licenciando a la población de los peligros de un incendio a través de visitas al parque de bomberos. En el ámbito de intervención socioeducativa, se desarrollan talleres con menores en los que se trabaja la habilidad social, la autoestima, los estereotipos y el género y el manejo de conflictos o la expresión creativa de emociones. Desde el área de salud, se desarrollan actividades como la higiene personal y salud bucodental, alimentación saludable, educación sexual, ejercicio físico y proyectos de un millón de pasos, prevención de la obesidad infantil, etc. Desde el área de bienestar social, se desarrollan programas de intervención en zonas con necesidades de transformación social con la finalidad de reducir el asentismo escolar y conseguir una mayor inserción sociolaboral en estrecha colaboración con el profesorado, la Policía Nacional y local, y que se implican directamente la lucha contra el asentismo escolar. Es aquí de hacer un inciso en el que se ha reducido, se ha conseguido reducir significativamente el asentismo escolar, pero hay que decir que en colaboración de todos los que he dicho, ya he mencionado, la Policía Local, la Policía Nacional, pero también el profesorado y también el equipo de orientación técnica de Linares de Andújar, que hace una labor importantísima. También el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, a través del cual se pretende acercar los servicios públicos de seguridad a la comunidad escolar. También destacar, a través del Centro de Educación Permanente Paulo Freire, que se diseña y realizan intervenciones para la continuidad de estudios obligatorios y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Campaña Linares Ciudad Universitaria, como ya he mencionado antes, el Consejo Local Municipal, que asesora la política educativa, que también lo he mencionado antes. Y, por último, señalar que el Ayuntamiento potencia la escolarización del alumnado del ciclo de 0,3 años mediante la creación de escuelas infantiles, como también he citado antes. Todas las actuaciones citadas y otras que se incorporarán en el futuro a las mismas se van a seguir realizando por este equipo de gobierno, ya que para nosotros la educación es una prioridad. Y, por último, he de expresar una vez más mi gran satisfacción por la consecución. Claro está, si los ciudadanos nos vuelven a dar la confianza de estar gobernando. Y, por último, he de expresar una vez más mi gran satisfacción por la consecución de este galardón que reconoce la labor de toda una ciudad en materia educativa.